Esta semana tuvimos el partido Maxime, el primer, bueno, fue su segundo partido, pero yo es el primero que voy, Andrés sí pudo ir a los dos, pero justo cuando jugó creo que yo estaba en la Aurora Boreal y no pude ir, o París o algo, y este fue mi primero que fui a ver, la verdad que estábamos emocionadísimas todas las mamás, o sea, hasta dijimos, no venimos lo suficientemente preparadas para echar porras, entonces a la siguiente tenemos que ir muchísimo más preparadas. ¡Venga, venga! ¡Gol! 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 Pues todo el mundo llegó a botar a la fogata y el pobre casi no pudo ver el partido! ¡Gol! 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 Está cool Me da muchísima risa porque luego besa Muchos de sus compañeros Y es como que, o sea, traen todo Última moda y todo así Y al principito le da igual O sea, trae un poco de, bueno, no un poco Trae la de la marca que lo patrocina Y luego todo lo demás Le da igual, o sea Creo que el celular se lo cambié Yo hace poco No es por codo, o sea, es porque realmente Le da igual, o sea, es como Él todo lo hace tan simple O sea, se simplifica la vida de una manera tan cañona Que es como, si esto tengo Pues así lo hago Si tengo otra cosa, pues uso la otra cosa Pero, ¿sabes? Como que no está con esa De siempre querer más O así, sino de disfrutar lo que hay Lo que tiene y así, entonces la verdad Que él me enseña muchísimo en ese sentido Digo, me aterriza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!